Y la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo realizó un consejo departamental aplicado con el fin de conocer la problemática de la ola invernal en cada municipio. Exigen el giro de los recursos del Gobierno Nacional por 9.000 millones de pesos. El Consejo Departamental del Riesgo realizó un consejo ampliado para que todos los alcaldes de los diferentes municipios participaran y dieran a conocer la situación que se viene presentando por la ola invernal. Adelantamos una reunión ordinaria del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo Ampliada con participación de la mayoría de los municipios de asociación del municipio de Puerto Rondón que no hizo presencia, donde la intención era que el mismo Consejo Municipal de Gestión del Riesgo a través de sus representantes, ya sean los alcaldes o los coordinadores municipales presentaran a grandes rasgos cuál era la situación que se presentaba en su jurisdicción. La intención de esta exposición era presentarle a un funcionario de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que hacía presencia en esa reunión de cuál es la connotación y cuál es la situación que vive actualmente presentando nuestro departamento. De allí, pues él tomó atenta nota de todas las situaciones que vienen presentando. En este Consejo Departamental Ampliado se acordó buscar la forma que el Gobierno Nacional gire los recursos para la mitigación de la ola invernal para esta región del país. Vamos a hacer un pie de fuerza con el Gobierno Departamental, las comunidades y los gobiernos municipales de Arauca, Arauquita y Saravena para gestionar, para apoyar y brindar cierta presión al Gobierno Nacional para lograr el desembolso de los recursos que apoyen las obras de protección sobre la vereda Peralonso para permitir la transitabilidad por este sector. De la misma manera, elevamos la solicitud de donación de unos combustibles que se encuentran en el departamento de Arauque, que fueron incautados por la Fuerza Pública, para que sean donados al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y con ellos puedan adelantar obras a través del Banco de Maquinaria Amarilla. Según el Coordinador Departamental de Gestión del Riesgo, hasta el momento los municipios no han declarado ninguna calamidad. Los municipios han presentado algunos reportes por las situaciones de emergencia que se han venido presentando, pero al momento ninguno de los municipios ha decretado calamidad pública por las afectaciones que se vienen presentando. Estamos haciendo un permanente monitoreo en relación a los niveles, principalmente del río Arauca y las afectaciones que se pueden presentar, particularmente sobre la isla Rienera, donde ya se tuvo un primer reporte de inundaciones por desbordamiento del brazo de gaviotas y sobre las veredas, el vapor del municipio de Arauca, que también han presentado algunos desbordamientos. Líderes comunales del municipio de Tame y Fortúl participaron en el Consejo Ampliado de Gestión del Riesgo. Algunas comunidades del municipio de Tame y el municipio de Fortúl estuvieron presentes, pues también hicieron el llamado al gobierno departamental, municipal y también al gobierno nacional en relación al apoyo que ellos requieren para hacer las actividades de reducción del riesgo. El presidente de la vereda Naranjo Zuno manifestó el agradecimiento al gobierno departamental y municipal de Tame por las actividades que se habían desarrollado, pero que en las primeras precipitaciones de esta vigencia, esas obras que desarrollaron generaron que el problema se trasladara unos metros más abajo, generando otras situaciones de afectación de algunas viviendas y otras veredas que se encuentran sobre esa zona. En esa reunión aprovechamos la presencia también de la Corporación Autónoma de Corporinoquia para que apoyaran la gestión de la ordenación de las cuencas hidrográficas con el fin de poder dar una visión más general sobre la solución definitiva y eficaz sobre la problemática que se viene presentando en los ríos. A la reunión también asistió un funcionario de la Unidad Nacional de Gestión y Riesgo y Desastre para conocer toda la problemática que se está presentando en el departamento de Arauca.